Si los rumberos me llaman, le digo que sí Si los rumberos me llaman, le digo que sí Y si la rumba está buena, yo me voy a divertir Y si la rumba está buena, yo me voy a divertir Escucha la tumba, el quinto llamando Escucha la tumba, el quinto llamando Y un toro que va cantando Esta rumba buena, que dice así Esta rumba buena, que dice así Ven, ven y baila mi rumba Sonerito del tiempo español, ven baila mi rumba, caramba Ven, ven y baila mi rumba La tumba no es como ayer, hoy tiene murumba Ven, ven y baila mi rumba Si los rumberos me llaman, le digo que voy pa' la rumba Ven, ven y baila mi rumba Si Nietzsche soy yo me cumpa, porque me gusta la rumba Ven, ven y baila mi rumba Ven, ven y baila mi rumba Que vengan todos los roneros del mundo, que se ha formado la rumba Ven, ven y baila mi rumba Si Nietzsche soy no me confunda, por eso me gusta la rumba Ven, ven y baila mi rumba Rumbero bueno, rumbero bueno, rumbero malo, ven goza mi rumba Ven, ven y baila mi rumba Ven, ven y baila mi rumba Sonerito que goza mi rumba ¡Sophonero! Sonerito que goza mi rumba Ven, ven y baila mi rumba Veste un burucuto, calamachule, cuaramaca, tú la rumba Que tiene sanduja Ven, ven y baila mi rumba Si Nietzsche soy no me confunda, por eso me gusta la rumba Ven, ven y baila mi rumba Gracias por ver el video